Hola de nuevo, hoy te voy a enseñar la revista Burda Style de septiembre. Vamos a ver una revista ya plenamente de otoño-invierno donde vas a descubrir las novedades. Vamos a verla. Y es que nos anuncian que vamos a ver las mejores tendencias de la temporada en un solo número. Así que no te la puedes perder. Yo te tengo que decir que en un vistazo que le he dado previo me ha gustado muchísimo. Ha habido prendas que me han parecido muy estilosas, sencillas, prendas con diseño, que sean fáciles de coser y que nos aporten al armario. Que veas que son prendas que puedes llevar en tu día a día, no solo para ocasiones especiales. Vamos a ver todos los modelos de un vistazo. Pura suavidad en tallas 56 a la 80. Bueno, pues veremos prendas muy básicas para bebé que son interesantes. Después, vamos a ver, inspírate, azul y negro. Vamos a ver una serie de prendas muy elegantes, con mucho estilo, en esta tonalidad de azul y negro, salpicado con algo de blanco. Verás que encontrarás prendas aquí muy interesantes. Tradición moderna. Otra colección de prendas muy actuales, con diseño, que ya combina tonos más mostaza, más tostados de la temporada. Donde vamos a ver faldas de cuadros, vamos a ver falda midi, cortada al bies. Prendas también muy interesantes. Los looks más destacados de la temporada. Otra colección de prendas para el día a día, con diseño. Es que estas tres colecciones tienen mucho en común. Vas a ver en algunos casos prendas repetidas, con diferentes estampados. Esto es algo que hace mucho burda, ya sabes. Y mención especial para creación de los lectores. Un mono muy francés, con pata ancha, cuello camisero... Ya verás que interesante. Para las tallas plus size vamos a ver tonos metalizados. Algunos tonos metalizados, combinados con prendas más lisas, que también tienen mucho que aportar. Ya sabes que últimamente lo que es la talla plus size es interesante. Así que vamos allá. Vamos a ver todo lo que nos ofrece esta vez la revista burda. Y empezaremos con azul y negro. Bueno, pues esta chaqueta, la 117, es una chaqueta de pata de gallo. Súper bonita. Y es que a mí me parece muy interesante para incorporar a cualquier armario. Combina muy bien con negro y blanco, lógicamente, pero también con rojo, también con tonos primarios, con verdes, con tonos sólidos, te va a quedar muy bien. Porque asume ese papel de neutro con un color azul, como lo están combinando, con amarillo también te va a quedar muy bien. Así que es súper recomendable. Se trata de una chaqueta corta, con doble cruce y manga ranglan, solapa ancha, es muy interesante, tiene mucho estilo esta chaqueta. La falda 104 es una de las faldas que más me ha gustado de la revista. Es una falda que tiene la gracia de ser cruzada, una falda muy cómoda y que además tiene cierta simetría. Con lo cual te aseguras tener diseño y comodidad. Además de que es súper fácil de coser. Importante para este tipo de faldas que puedas enseñar el revés. Por tanto, que elijas una tela, que el revés sea igual que el derecho. Con toda la gama de sargas en este tejido escocés vas a poder hacerlo. Así que te recomiendo esta falda para portar algo nuevo a tu armario y además con costura fácil. La blusa camisera que vemos aquí es una blusa camisera realizada en viscosa que tiene los laterales bruncidos. Esto le da un aire diferente a una sencilla blusa camisera, con lo cual es muy recomendable también. Esta camiseta es una camiseta que tiene mucho estilo, pero tengo que decirte que ya aparecía en enero del 2018. En aquel caso aparecía con cuello caja. En este caso aparece con cuello pico. Esa es la variación, pero el modelo es muy similar. En aquel caso las cintas que lleva en el delantero se entrelazaban. En este caso llevan una anilla. Aquí tienes un pantalón, el 116, con pretina muy alta, doble. Pero por lo demás es un básico sencillo con vuelta en el bajo. Este vestido es un vestido sencillo realizado en punto romaní. Un vestido que siempre funciona muy bien. No aporta volumen ni en mangas, ni en falda. Es un vestido sencillo y pegadito al cuerpo con un ligero cuello alto. Tenemos este chaleco, el chaleco 105, que es un chaleco que me recuerda muchísimo al chaleco, creo que el modelo Irma, que salió el año pasado en la revista de Fiberman. Aquel tenía el cuello levantado, que me parece un poco más favorecedor, y no llevaba cremallera. Bueno, en este caso es parecido. Lleva esa manga baja que tenía aquel chaleco. Y bueno, siempre puedes tomarlo como referencia y elegir entre uno y otro, si también colecciono a revistas como yo. Este vestido realizado en viscosa sí que es un vestido que me parece original. Tiene los alerones que lleva en la manga, que lo hacen con una silueta un poco más marcada de hombros, que recuerda lo que es la silueta reloj de arena. Muy interesante para personas con poca cintura y poca envergadura en la zona de hombros, porque esto hace que se equilibre muy bien la silueta. Además, la falda un poquito de base te deja las caderas libres y queda un vestido de lo más bonito. Precisamente, este modelo con alerones es uno que he recreado hace muy poquito en el canal con el sistema del cortedio. Te dejo un enlace por si quieres verlo. Este es el mono, un mono realizado por un lector, en este caso es un chico, se llama Rémi Pernat, que crea modelos para espectáculos. Bueno, pues en este caso ha hecho un mono estilo francés súper bonito. Fíjate qué bonito es este mono, con cuadros, pero que puedes hacer también en liso, y qué estiloso queda con el oriller negro debajo. Me encanta. Aquí tienes cómo hacer esa pretina del pantalón alto, que tanto favorece, y te dan una pequeña clase sobre telas. Te ponen al día respecto a lo que es una pata de gallo, un príncipe de gales o un estampado bichi, también un estampado pepita. Y es que estos estampados están muy de moda y la verdad es que está bien saber sobre ellos. Aquí tenemos tres creadoras maravillosas de una marca que ha conseguido que los días de lluvia sean mucho más alegres. Merece la pena ver y echar un vistazo y además también puedes bichear en su web. Aquí tienes algunas prendas de una moderna colegiala y la falda 120, que es con la que empezamos colección, y vamos a ver en lo sucesivo. Una prenda que nos dicen que siempre resulta favorecedora. Se trata de una falda de talle bajo con talle drapeado y luego una falda que sale con ligera capa. Súper bonita. Está realizada en poliéster, en una especie de crepe satinado muy bonito. Fíjate este jersey, este jersey con cuello que se anuda en el delantero, me parece súper bonito. Muy envolvente, muy favorecedor, realizado en punto y sin duda ese entrelazo que lleva, ese cuello que lleva la falda, lo hace muy especial. Luego tenemos el vestido formal, que tiene unas pinzas que no se cierran y que lo hace súper favorecedor. Sin duda la clave de este tipo de vestidos es elegir un estampado tan bonito como el que ves aquí, que es una mezcla de algodón, que si consigues con un poquito de elastán, más cómodo será. Y este modelo del taller de costura que tiene el cuello, como hemos visto en el anterior jersey, pero en este caso atado hacia atrás. Este cuello atado hacia atrás no resulta tan cómodo como parece. Yo te lo advierto porque después puedes ponerte una chaqueta y hacerte un poco de volumen y esto luego no nos hace mucha gracia. Pero bueno, es una idea que también podrías llevar el cuello hacia adelante. Una falda plisada de talla abajo, es interesante ver cómo se recupera este tipo de falda, queda muy bonita. Una trenca, una trenca también de cuadros. Y este vestido camisero que lleva con un pantalón, también podrías llevarlo sin él, que tiene lo que es lateral fruncido como hemos visto anteriormente en la camisa. En este caso el cuello es un cuello tipo mau. Fíjate la blusa que habíamos visto, bueno pues en este caso vamos a confeccionarla, recuerda que es poliéster estampado, así que puedes hacerlo en un tejido que no sea punto, esto es interesante de saber. Y aquí poco a poco verás cómo confeccionarlo, cómo hacer las vistas, está muy bien, estos paso a paso recuerdan mucho a Burda Easy. Bueno y aquí tienes los looks más importantes de la temporada. Vas a ver prendas súper interesantes, vas a ver prendas de cuadros, prendas con estampados de animal print. Y fíjate lo que te comentaba en un principio, la siluta reloj de arena como está enfatizada aquí con un cinturón muy ancho y hombros muy marcados. Y es que las sombreras vuelven con fuerza, no lo olvides, cuando pienses en qué crear y sobre todo cuando te des cuenta de qué es lo que más te favorece. Ya sabes, cintura estrecha más estrecha de la parte superior, bueno pues para ti puede ser un aliado ideal lo que es crear una silueta reloj de arena, enfatizando hombros gracias a las sombreras. Las faldas de cuadros, las faldas de cuadros se llevan muchísimo, así que ya sabes, podemos realizar la que hemos visto en esta revista de cuadros y estar súper de moda. El punto ha vuelto y es que el punto es muy confortable y además nos puede dar mucho estilo. Pero ya verás que en esta revista encontraremos modelos y es que ni más ni menos vamos a ver aquí un vestido que ya habíamos visto en viscosa, que aquí recuperan en crepe. Que es muy interesante, como te comentaba, por esos alerones y por estas pinzas que lleva, que en este que es liso se ve muy bien, que crean también un volumen asimétrico en lo que es falda y cuerpo. Pero una prenda que me ha parecido interesantísima es este chaleco fácil, que es que es súper sencillo, para el que necesitas un punto. Y fíjate qué bonito queda con las aberturas laterales, es un chaleco para crear y llevar muchísimo. Además los chalecos se abrigan sin agobiar, así que te lo recomiendo un montón. Esta blusa o camisa me ha parecido muy interesante. Tiene una manga doble, con lo cual tú consigues este volumen que le dé cierta importancia y que te fijes mucho en las mangas, pero luego el cuerpo es sencillo. Me encanta esta idea, me ha gustado mucho este modelo. Tenemos la chaqueta de borreguito, una chaqueta cortita, ideal para llevar con vestidos, sencilla que incluso lleva bolsillos en los laterales y que es una prenda muy joven. Pero fíjate, la falda que habíamos visto, ahora en unos cuadros mucho más llamativos, queda preciosa. Luego la puedes combinar con una sudadera o un jersey estampado y tendrás una prenda súper actual. Fíjate qué bonitos estos pantalones de tiro súper alto, de pinzas, que quedan tan bonitos y que sin duda realzan tanto una silueta femenina. Luego les pones un buen cinturón y a disfrutar de mucho estilo. Este vestido, que también habíamos visto ya en la revista, realizado en un gelino bucle, cambia completamente. En este caso le han puesto una cremallera en la parte trasera para darle un estilo más cañero. Estas son las prendas que rescatan de la revista para convertirlas en looks completos, con diferentes accesorios y bien acompañadas. El chaleco desde luego este es un exitazo, te lo digo desde ya. Tienes aquí el taller para realizarlo y no perderte ningún detalle. Y también te aconsejan que te hagas con la chaqueta de género de borreguito porque es todo un básico. Y vamos ya con las prendas de las tallas plus size. Y es que con efecto metalizado tenemos un pantalón, el 128, que es súper cañero. Fíjate, está realizado en cuero. Tenemos una camiseta de cuello pico y cuello que se anuda. Este modelo también apareció en una revista hace tiempo en Burda. Está recuperado. Una falda lápiz, que es como una minifalda ya llevada a la moda curvy. Y la chaqueta 126, una chaqueta cortita, acolchada. Un vestido de cuello smoking muy favorecedor y pinza redondeada y oblicua. Y una chaqueta larga de punto con capucha y cremallera. De nuevo el vestido de cuello smoking y un vestido de cuello cascada súper interesante. Al que le han puesto chiflón en el dobladillo un poco para darle otro aire a lo que sería un vestido sencillo de punto. Aquí tenemos el zoom que han hecho en las prendas para que las veamos mejor y no nos perdamos sus detalles. Y vamos con la última colección de la revista que está dedicada a los bebés. En este caso vamos a ver prendas que nos gustaría llevar a nuestro propio armario. Esta chaqueta reversible, tan bonita, de cuello caja, muy asequible incluso si estás aprendiendo a coser. Estos pantaloncitos que puedes hacer en género vaquero elástico, en género de pana. Un pelele con capucha que podrás hacer del género tan grueso como quieras. O este otro tan bonito realizado en un género de punto que es como de un canale con botones de madera. Luego también botones a presión para la zona del cambio de pañal. Y cómo hacer un nido para bebé. Este es un accesorio que se ha convertido en un básico actualmente para las amas y los bebés. Y sin duda está fenomenal que hayan incluido aquí cómo hacer. Bueno, pues ya nos emplazan a la siguiente burda que llegará a mediados del mes de septiembre y será la de octubre. Aquí nos enseñan también a hacer un turbante que es el último tutorial de la revista. Oye, no se puede pedir más. Y vamos ya a puntuar esta revista que acaba de salir. Que es la revista de septiembre de Burda Style. Bueno, por novedosa yo le voy a poner un 8. Me encantan muchos de los modelos que salen. Especialmente es el que han dado tanta importancia que es el modelo chaleco largo con aberturas. Me ha parecido súper bonito. Hay vestidos muy interesantes. De nuevo hay prendas que no salen en la revista por eso no es una puntuación redonda. Y ahora me encantará ver qué puntuación le pones tú. Si para ti supone un avance interesante de cara al otoño, invierno. Y cualquier apreciación que nos puedas hacer sobre la revista. Sabes que esto va muy bien a la comunidad. A las personas que vienen a ver esta revista y que quieren ir o no a por ella al kiosco. Siempre ayuda a decidir una opinión. Así que por favor déjala en comentarios. Y nos vemos muy muy pronto en este canal dedicado a la costura.